Muy buenos días a todos los que nos acompañan, es un gusto recibirlo otra vez en este Facebook Live. Esta vez vamos a hablar de un tema diferente, los recibimos desde otra página, desde la página de Pudrados y Maestrías, porque les tenemos un tema diferente, un tema que es muy actual, que antes no se le daba la importancia que se le debería dar. Sin embargo, hoy en día una de las cosas más esenciales y de las que todos queremos ser parte es específicamente del liderazgo. Y del liderazgo femenino. Entonces el día de hoy tengo el gusto de estar acompañada con una persona muy especial para nosotros, ella es Nubia Granja, quien es directora de Desarrollo Profesional y Relaciones con Graduados de la Universidad. Entonces ya les vamos a comentar un poquito más de quién es Nubia, pero darle las gracias nuevamente por estar con nosotros. Esta vez este live va a ser muy interesante, de mucho conocimiento y le agradecemos que se queden hasta el final para que conozcan todos estos detalles que Nubia nos va a compartir. Entonces ya les vamos a contar un poco más de quién es Nubia. Nubia, además de ser nuestra directora de Desarrollo Profesional y Relaciones con Graduados, es parte de la Facultad Adjunta del Departamento de Ciencias y Artes, licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Tiene una maestría en Protocolo y Manejo de Imagen de la Universidad Católica San Antonio de Murcia en España. Tiene una especialización en Coaching y lleva 14 años de experiencia en posiciones de liderazgo en escuelas de negocio y o universidades. Canta autora y representante de Nicaragua en Latin American Idol en 2009. Bueno, es un gusto tenerte aquí Nubia, sé que es un tema que te apasiona y que nos lo va a transmitir de la mejor forma y para que no sigamos perdiendo más tiempo, ¿qué te parece si empezamos? Y quiero que empecemos con una pregunta fundamental, yo les decía que es de liderazgo y quiero que me digas primero por qué vamos a hablar de esto que se llama liderazgo femenino y por qué se llama de esta manera. Claro, bueno muchísimas gracias por tu introducción, para mí siempre es un honor estar por acá en el lugar donde sirvo que es el lugar que amo, donde también me gradué. Y bueno, ¿por qué llamarlo liderazgo femenino? Fue la primera pregunta que yo me hice cuando me planteaban este tema, yo dije bueno, siempre he conocido el liderazgo como un liderazgo y no lo había conocido como un liderazgo masculino o como un liderazgo femenino y a medida que me fui preparando para este tema me di cuenta que realmente sí existe un liderazgo femenino ¿Por qué? Porque se desarrolla desde las características que tenemos como mujeres que son características propias a nuestra naturaleza y dentro de esas características está el enfoque humano que tenemos hacia la gestión de las personas. La mujer tiende a ser un poco más con ese sentido de familia, con ese sentido de crear equipo, de permitir que las personas participen más, de tratar de que colaboren. Siempre estamos en una reunión con nuestros colaboradores, siempre estamos preguntando ¿Qué es lo que vos opinas? ¿Qué es lo que vos pensás? Tratando de incluir a las personas. Y yo creo que la historia que nosotros tenemos como mujeres y que ha costado tanto lograr muchos derechos y tener la igualdad de derechos hace de alguna manera y actúa de manera positiva en el sentido de que nos permite ser más inclusivas y darnos cuenta que no queremos que esas personas vivan lo que tal vez nosotros como mujeres en la historia, tal vez nosotros no tanto, pero sí que las mujeres en la historia han vivido, que es el tema de no sentirse incluidas. Entonces esa es una de las características también de la mujer. La otra parte tiene que ver ya con la disposición que tiene la mujer para el diálogo, las habilidades de comunicación, que más adelante vamos a estar hablando de eso, las habilidades de comunicación, ciertas cosas en la comunicación en las que la mujer tiene una gran ventaja y también la parte de la empatía, que yo diría que una de las cosas más importantes que tenemos como mujeres es el de tratar de ponernos en los zapatos del otro y sobre todo en el mundo empresarial, de entender por lo que está pasando el otro, no separar al humano del trabajador, sino unirlo. Y cómo podemos tratar de combinar ambas cosas para que las personas se vuelvan más productivas. Núia, ¿por qué crees vos que es importante hablar del liderazgo femenino? Correcto. Bueno, el liderazgo femenino, primero que todo porque soy mujer y creo que es un tema que es sumamente importante para cada una de nosotros conocerlo, pero yo diría que también existe una realidad detrás. Y a la medida que me he preparado para hablar de este tema, me he dado cuenta de que estamos bastante largos de poder lograr una cierta igualdad en algunos aspectos como líderes femeninas y también nos hace falta el conocernos un poquito más a nosotras mismas. Entonces sí, quisiera que viéramos, analizáramos datos que son sumamente importantes que los conozcamos. Por ejemplo, si vos te pones a estudiar este tema, te das cuenta que solamente el 20% de las mujeres están en puestos de liderazgo y en algunos ámbitos, como en la política, de hecho es mucho menor. Puede ser, en algunos países varía, pero puede ser tal vez un 18% promedio. Te das cuenta de que solamente el 5% de las mujeres son CEO de una empresa o son presidentas o son parte de la Junta Directiva. Esto tiene muchas razones, no solamente es el hecho de que sean discriminadas en esta área, sino que hay otras razones que son de las que quiero hablar más adelante. Pero sí, solamente el 5% o inclusive en algunos países el 3% de estas mujeres forman parte de la Junta Directiva. Entonces son números que son súper impactantes que cuando yo los conocía yo decía ¡Wow! Es una realidad que no conocía y que por eso hay que hablar del liderazgo femenino porque hay que enterarse de en qué estamos fallando o en qué está fallando la sociedad al no incluir a la mujer. Otro de los temas curiosos para mí es el hecho de darte cuenta que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres y esa brecha es del 10 al 30% más o menos, igual varía en los países. Los datos que tengo por acá son datos a nivel mundial, pero estás hablando que las mujeres estamos ganando del 10 al 30% menos que los hombres al realizar probablemente la misma tarea en los mismos puestos. Y esta es una realidad que yo inclusive le he vivido y que puedo ser testigo de eso. Y eso no debería suceder así, porque estoy convencida que también las mujeres tenemos muchísimas características, muchísimos talentos, muchísimos dones en la preparación para poder tener un salario igual al de los hombres. Y es una realidad que también estamos enfrentando y que es lo que me ha motivado a hablar de este tema, a estudiarlo, porque eso es lo que hace importante que nos podamos desarrollar como líderes. Yo creo que todo lo que ha dicho Nubia es cierto y es algo que, como decís, no solamente lo experimentamos en el país o en nuestra región latinoamericana, sino que en todos lados y todas hemos sido parte como mujeres de ciertos tipos de limitaciones, por así decirlo, y yo sé que más adelante nos va a compartir un poco más de lo que es tu experiencia. Pero ahora quiero pasar a que me conté eso un poquito, ya que tenemos clara por qué es la importancia, por qué estamos buscando el liderazgo femenino. Quiero que me digas qué podemos hacer para lograr desarrollarnos, para lograr desarrollar ese liderazgo femenino y que las mujeres lleguen a estar en estos puestos, logremos vencer esas barreras, esas complicaciones que se están dando o esas brechas salariales que tenemos. ¿Cómo crees vos que podemos combatir con esto? ¿Cómo podemos desarrollar ese liderazgo femenino? Claro, esto es sumamente importante y yo creo que es una pregunta clave porque siempre hay que ser proactivo y pensar cómo puedo cambiar esta realidad. Y es algo interesante que he aprendido en la vida de que hay cosas que tenés que cambiarlas desde vos misma. Y esto no solo es el liderazgo femenino, esto también es el liderazgo general. Para hombres y mujeres esto es una realidad. Lo único que nosotros podemos transformar y cambiar somos nosotros mismos. Lo único que podemos mejorar somos nosotros mismos y por ende, esperando y confiando en Dios, lo demás va a cambiar. Entonces el autoconocimiento, el autoliderazgo viene a ser lo más importante para poder desarrollar esas herramientas. Esto igual nos pueden estar viendo también caballeros en el live y es aplicable para ellos también. No podemos pensar que vamos a liderar personas sin saber cómo liderarnos a nosotros mismos. Entonces tiene que haber un autoliderazgo primero. Yo creo que es uno de los grandes paradigmas que queremos romper con lo que tiene que ver con el liderazgo femenino, porque a veces creemos que simplemente es porque pongamos a la mujer en una posición de liderazgo y hay que ver qué hace. No. Tiene que haber un proceso de conocimiento propio primero, obviamente, pues si vas a liderar personas tenés que saber liderarte a vos mismo. Y dentro de esto que estudiaba me di cuenta que hay cuatro claves que son las que tenemos que fomentar, las que tenemos que desarrollar para poder desarrollar este, valga la redundancia, el autoliderazgo. Y la primera es el autoconocimiento. El saber quién soy, el saber quién no soy, porque muchas veces nos pasa en posiciones de liderazgo que queremos masculinizar nuestro liderazgo, porque prácticamente hemos aprendido todo de parte de hombres. En mi caso, por lo menos de manera personal, he tenido muchos jefes en 14 años de trabajar y la mayoría de mi jefe, y probablemente solo me acuerdo de una o dos que fueron mujeres, han sido hombres. Entonces, eso hace que tu estilo de liderazgo se vaya desarrollando de acuerdo al liderazgo que aprendiste. No estoy diciendo que fuera malo, pero sí vas de alguna manera masculinizando tu liderazgo, habiendo tanto que puede enriquecerte dentro de la mujer con sus propias características para poder desarrollar su propio liderazgo femenino. Entonces, hay que saber cuáles son esas fortalezas que tenemos como mujeres, esas debilidades también, el no tratar de pretender o de copiar o de imitar el liderazgo de otras personas, sea hombres o mujeres también. El liderazgo tiene que venir desde adentro, tiene que ser auténtico, tiene que venir desde uno mismo. Y uno de los grandes principios y también cosas que yo aprendí cuando estudié liderazgo, un poco grado de poder ver ese liderazgo, era tenés que aprender a desaprender. Y entonces, eso para mí es clave y me ha ayudado en mi camino de estos 14 años como líder, porque yo digo, a veces hay cosas que vos decís, las doy por sentada, las hago de esta manera, no las voy a cambiar. Pero este concepto siempre ha estado presente conmigo y me dice, no, quizá esto es algo que tenés que desaprender. Y esta ha sido una de las grandes cosas que me ha enseñado, el prepararme para el liderazgo femenino, el darme cuenta que podés ser líder desde vos mismo, como mujer. Entonces, te decía del autoconocimiento y esto tiene que ver con los valores. Los valores, quiero decir, por ejemplo, el valor que le damos a las mujeres a la familia, el valor que le damos al equipo, inclusive lo que te decía, cómo nosotros hacemos familia de un equipo de trabajo. Entonces, estos son otros valores que nos acompañan, que son muy de nosotros por esas habilidades emocionales y la naturaleza que tenemos de ser así, protectora, de cuidar, de velar por el otro. Los valores también pueden estar el hecho de respeto de género, de diferentes personas, con diferentes puntos de vista, valores como la tolerancia, el respeto a las ideologías políticas, a las ideologías religiosas, etc. Entonces, esto tiene que ver con los valores. La otra parte del autoconocimiento, que es donde yo creo que nos vamos a enfocar más hoy y por qué nos vamos a enfocar en esto, en el tema de la inteligencia emocional o el manejo de las emociones, porque ahí, precisamente, hay una ventaja competitiva de la mujer. No estoy diciendo a grandes rasgos, ¿verdad?, que sí, somos totalmente las más inteligentes emocionalmente y los hombres, no, no, no quiero generalizar porque te llevamos mal. El punto es de que sí se ha estudiado, esto, de hecho, lo estuve leyendo en un artículo de Andrés Raya, que es un consultor académico que trabaja con varias escuelas de negocio y también está consultando él con una organización que se llama sixsecondswork.org y aquí habla, hay un estudio completo de cómo la mujer destaca y tiene cierta ventaja en algunos aspectos de la inteligencia emocional. Entonces, en el gráfico de la inteligencia emocional podemos ver, de hecho, solamente me permitís que voy a conseguirlo por acá para poder observarlo mejor. Entonces, bueno, la inteligencia emocional está en los componentes, que esto todo el mundo lo conoce, yo no soy psicóloga, la verdad, pero sí este es un tema que lo quiero hablar desde lo que yo sí conozco, desde mi área tal vez experta, por así decirlo. Los componentes son la autoconciencia, que de hecho en este estudio él mencionaba, Andrés Raya, de que es uno de los aspectos de la inteligencia emocional en donde las mujeres también destacan, porque somos capaces de conocernos a nosotras mismas más fáciles, inclusive más jovencitas, porque tenemos esa conciencia de nuestras emociones, estamos tan pegadas a nuestras emociones de que nos permite autoconocernos, preguntarnos, ¿por qué me siento así el día de hoy? Como tenemos tantas fluctuaciones en nuestras emociones, entonces tienes que preguntar en algún momento en tu vida, ¿por qué me siento de esta manera? Entonces, tenemos un mayor contacto con nuestras emociones, entonces la autoconciencia viene a ser una de las cosas o de los componentes de la inteligencia emocional donde somos bastante más, tenemos mayor ventaja. La otra parte que no tengo un estudio sobre esto, pero que es importante conocer es la autorregulación, el dominio de nosotras mismas, quizás por nuestras emociones a flor de piel, a veces tal vez esa no puede ser una gran ventaja, y esto lo digo por intuición, no tengo un estudio que lo soporte, pero sí es uno de los componentes importantes de la inteligencia emocional. La otra parte es la automotivación, que esto para hombres y mujeres es sumamente importante, un componente necesario de la inteligencia emocional, no todo el mundo va a estar dándote una palmadita en el hombro y diciendo que te estás haciendo un buen trabajo, y esa habilidad que vos te levantes todos los días, automotivada a hacer las cosas porque estás logrando algo personal, porque tienes una meta y la quieres lograr, y no necesariamente porque te estén reconociendo y dándote esa palmadita. Y las dos habilidades que son las que en este estudio aparece también como una ventaja competitiva de la mujer dentro del marco de la inteligencia emocional es la empatía, porque tenemos esa habilidad de podernos conectar con los otros, de poder entender qué es lo que están pasando. Es súper común ver en el mundo laboral a la mujer en un día de trabajo, mirá a fulanita, mirá a Gaby, mirá a Ale, te veo triste hoy. Es muy difícil y no quiero analizar que hay un hombre que se acerque y te diga, te veo triste Ale, es como raro, ¿verdad? Pasa, porque puede que haya personas que están así conectadas con sus emociones, pero en general, como jefa, como líder, vos le preguntas, hoy no te veo bien, y te dedicas la mitad de la reunión si vos querés, o sea, tal vez tenés una reunión de pesos que hizo en la persona y te limitas a preguntarle cómo estuvo tu día, cómo está tu familia, por qué te veo así, has estado llorando, todas esas cosas a nosotros les percibimos. Entonces la empatía viene a ser una gran ventaja competitiva para la mujer y la otra parte, que yo creo que es la parte que a mí más me encanta, es el tema de las habilidades sociales y más específicamente la capacidad que tenemos las mujeres de ser persuasivas. Y de acuerdo a una escuela de negocios que consultaba acá, se menciona de que tenemos nosotros también una cierta ventaja en esto por la misma facilidad que tenemos de conectar con la gente, por esa habilidad que tenemos de también crear consenso, porque si vos querés persuadir, básicamente la persuasión es un proceso de cambio que querés lograr en las personas. Y si vos no lográs ese consenso con la otra persona o estar de acuerdo en algo, la persona se retracta, la persona se asusta, la persona me está vendiendo algo y no me estás entendiendo. Entonces la persuasión básicamente es esa habilidad que puede lograr un cambio en las personas, pero sin sentirse obligada a que está realizando ese cambio porque, ala, lo tengo que hacer, no es algo que me interese. Entonces esa habilidad nuestra, nosotros percibir, tal vez cuando alguien no está convencido de una idea que estamos hablando, nosotros somos muy buenas en agarrar las microexpresiones, como mujeres estamos conectadas a eso, bueno hay 10.000 microexpresiones, muchísimas, pero el ser humano y el cerebro humano es sumamente inteligente y podemos percibir, no, aquí me están mintiendo o esta persona no está convencida con lo que le estoy diciendo. Inclusive dentro de la prensa eso puede ser sumamente importante, esa habilidad de la persuasión porque vos decís a esta persona tal vez no le interesa que me vaya por aquí, entonces me voy por este lado. Entonces ahí también hay una ventaja competitiva dentro de este marco de la inteligencia emocional, el hecho de la persuasión. ¿Y cómo podemos desarrollar la persuasión? Pues porque uno puede decir, se oye bien bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo desarrollar esto? Y hay tres cosas que yo les digo a mis estudiantes, de hecho esto es para cuando les enseño a hablar en público, pero aplica también a nivel productivo y a nivel de liderazgo porque la gente te percibe como poco creíble, sino que también te afecta tu salud y afecta tu vida y vas a trabajar desde un falso yo, pues desde una falsa personalidad. Y nadie quiere eso. Y nadie cree, nadie le cree a una persona que está actuando desde un falso yo. Y nosotros lo hemos visto, vemos personas que vos decís, esta persona no me hace clic, ajá, no me convence, ¿verdad? Decimos no me convence. ¿Y qué es lo que es el etos? Ese carácter que tiene la persona y esa percepción de competencia de que esta persona me está hablando desde una experiencia real y de que esta persona me está hablando desde el corazón, desde la sinceridad. Entonces ese es el etos. El segundo que viene a ser importante es la parte de logos, que ya tiene que ver con la lógica, el razonamiento. Claro, vas a hablar desde el corazón y todo, pero también tienes que tener un back-up, ¿verdad? Algo que te soporte lo que estás diciendo y que sea lógico y que tenga evidencia y de que no estés hablando sin el aire porque se ve bonito, sino que la evidencia, uno siempre está buscando que me estás diciendo esto, pero cuál es la evidencia que me está dando. Entonces, como mujeres yo creo que es uno de los aspectos tenemos que trabajar bastante, tendemos, no digo en general, pero tendemos a tener una mente más emocional que racional en general. Yo hablo por mí, de hecho, a mí yo tengo que buscar números, tengo que buscar evidencia, les decía a los muchachos ahora, a mí no me leen de números, los números que me prendí para esto son porque los estudié, los afiancé, yo soy muy mala con los números. Entonces, a pesar que me gusta tocar guitarra y todo y todo, y la gente dice que hay una relación entre la música y la matemática y todo esto, pero a mí no me gusta la matemática. Entonces, yo tengo una mente que tiene que esforzarse para ser un poco más racional, una mente que se tiene que esforzar un poco más para buscar los argumentos lógicos, etcétera. Entonces, es un campo de mejora o una oportunidad de mejora que tenemos las mujeres. Nubia, yo te quería, pues quería rescatar dos cosas de esto, de lo que estabas comentando, ¿no? Algo súper importante es la parte de conocernos y saber quiénes somos y quiénes no somos, porque es bien importante, pues, que las personas que estén en casa, pues, rescaten esto, porque es cierto, a veces ni siquiera reconocemos qué es lo que somos, cuáles son nuestras fortalezas y todo eso, que alguien te venga a decir que es por eso que va a brillar, que es por eso que va a lograr ser líder, pues, es bastante importante. Y otra cosa que me llamó la atención es lo de la automotivación, que después vamos a hablar un poco más de las técnicas para desarrollar el autoliderazgo, pero quería ver desde tu punto de vista en estos tiempos tan complicados, tan difíciles que estamos sucediendo, que, digamos, que el futuro es en cierto, digamos, para nuestros estudiantes que quieren entrar, que ni siquiera saben a qué, cómo va a estar su futuro, si van a lograr graduarse. ¿Cuál sería un consejo que vos tienes para exactamente la automotivación en estos tiempos difíciles? Pues, fíjate que ese es uno de los grandes temas, y de hecho es el segundo, la segunda clave de liderazgo, que es la proactividad. El cómo motivarme en estos momentos es preguntarme qué puedo hacer yo en esta situación, no la puedo cambiar. Y eso también es una habilidad importante, la resiliencia. No puedo cambiar esta situación, este es el punto que estoy viviendo, esta es la situación que estoy viviendo, no la puedo cambiar, pero sí puedo ser proactivo. Y ser proactivo significa qué acción puedo tomar para mejorar la realidad que estoy viviendo, a pesar que a lo mejor no es la realidad idónea, no es el mundo exacto, no es lo que quiero, no es utópico. Entonces, automotivarse tiene mucho que ver también con darse a la tarea de lo que decíamos, el conocerte a vos mismo y el cómo puedo prepararme y capacitarme para tener las herramientas que tal vez en este momento las tengo detenidas, porque tal vez no voy a salir y no voy a encontrar un mundo laboral, y te lo digo, o sea, el mundo laboral ahorita es un caos. Es bien difícil encontrar esas oportunidades, inclusive pensar también en los estudios, a veces puede ser difícil porque tal vez no tienes un trabajo, etcétera, pero esta es la oportunidad, de hecho este es el momento para hacerlo, porque qué mejor manera de automotivarte que el regalarte a vos mismo y seguirte capacitando, porque la vida va moviéndose, no vamos a quedar aquí, no podemos pensar, y sería muy triste pensar que aquí acaba todo, sería muy triste pensar, ok, esta es la situación, ni modo, así moriré, no. Hay mucho más en la vida, entonces el momento hoy de capacitarse, de aprender todas estas herramientas para que cuando el mundo vuelva a ser el mismo, pronto, si Dios así lo quiere, que podamos ir con todo a comernos el mundo desde lo que hablábamos, desde nosotros mismos, desde las características que nosotros tenemos, no solo como mujeres, sino como seres humanos, porque hemos sido creados de manera distinta para propósitos distintos. Ok, entonces ya hablamos de la proactividad, ¿cuáles otras son las claves que necesitamos para desarrollar el autolideraje? Claro, fíjate que dentro de estas claves, después de estas dos más importantes, el autoconocimiento y la proactividad, está la autoeficacia, que esta tiene que ver con el creer que yo soy capaz, y de alguna manera la hemos tocado mientras hablábamos, porque ¿qué persona es la que no es autoefica? Es aquella que se deja vencer por los fracasos, es aquella que dice, no me voy a levantar de esto, no voy a volver a ser la misma, no puedo seguir adelante, esta situación nunca va a cambiar, es esa persona que está siempre negativa. Entonces, una clave del autoliderazgo es la capacidad que yo tengo también de regularme a mí misma y decirme, no, yo puedo hacerlo. Y ver todas las situaciones que pueden parecer a simple vista como un fracaso, verlas como una oportunidad para yo catapultarme a un siguiente nivel. Entonces, la autoeficacia viene a ser una de esas herramientas también, de esas claves del liderazgo, del autoliderazgo que quería comentarles hoy. ¿Cómo se desarrolla la autoeficacia? Mira, la autoeficacia, de hecho, hay varias maneras que yo quería plantearles hoy. Y una de ellas es el hecho de, la segunda hecho, que es la que más me gusta, es la de celebrar los pequeños logros. Somos malos, y esto lo digo a nivel genérico, pero a veces las mujeres creo que somos más las que nos golpeamos con esto, las que nos cuesta más aceptar nuestros logros. Y es bien importante celebrarlo porque eso me va demostrando, si yo celebro mis pequeños logros, por más chiquititos que sean, eso me va demostrando que puedo llegar a un siguiente nivel, puedo llegar a un siguiente nivel. No por ambición, sino por impacto, sino por qué puedo yo lograr a través de lo que estoy haciendo en mi vida. Cómo puedo servir mejor, cómo puedo ayudar mejor, cómo puedo vivir mi propósito de una mejor manera. Entonces, el celebrar nuestros pequeños logros es bien importante. La otra parte que nos cuesta más que celebrar esos pequeños logros personales, es el celebrar los logros de los demás. Y si nosotros no somos capaces de dar un aplauso, una palmadita en el hombro a los demás, entonces no podemos llamarnos una persona autofiscaz. Porque lo que vamos a vivir es de envidia, lo que vamos a vivir es de no tengo lo que el otro tiene. Y esto daña completamente mi capacidad de verme como autofiscaz a mí misma. Porque estoy siempre comparándome, no para crecer, sino comparándome para minimizarme. Entonces, hay algo terrible que tenemos que cambiar, y esto a nivel para hombres y mujeres en general. Pero sí, las mujeres creo que a veces somos un poco más duras con eso, el poder acercarse a alguien y decirle qué bien hiciste esto, qué bien hiciste este trabajo. Y entre mujeres a veces nos cuesta. Pareciera que no, pero nos cuesta. Entonces, no, apoyarnos entre nosotras mismas, porque eso te va a ir generando un sentido también de satisfacción personal. Del hecho de que vos estás logrando tus propias cosas, desde tus propios talentos y características, y las otras personas están logrando. O sea, sí hay momentos que son competencias, pero el vivir no es una competencia. El disfrutar la vida no es una competencia. El capacitarse, el crecer como persona no es una competencia. Nubia, esto me llamaba la atención a mí porque esto también lo aplicamos en el ambiente laboral y cómo la mujer quiere ser líder. Y es una diferencia entre un jefe o cualquier persona que tenga un puesto dentro de una empresa a un líder. Es que un líder también no solo se enfoca en sus logros, sino también alentar al otro y celebrar los logros del otro para que alcance mejores resultados, ¿verdad? Correcto, así es. No sé si tenés algún otro tip para lo que es autoeficacia. Pues en este caso también el hecho de tratar de reducir el estrés, eso nos detiene muchísimo. A veces vivimos un estado de ánimo constantemente ansioso, sobre todo en tiempos difíciles, tal vez como los que estamos viviendo ahora. Y como mujeres, precisamente por estar tan conectadas con nuestras emociones, nos afecta de maneras que a veces ni nos damos cuenta. Nos cambia el estado de ánimo. Eso afecta a nuestro liderazgo, afecta a nuestra productividad en el trabajo. Entonces, esto va también relacionado al autoconocerse, el saber qué cosas son las que me generan estrés y cómo puedo evitarlo y al mismo tiempo conocer qué cosas son las que me ayudan a liberar ese estrés para yo poder trabajar desde la eficacia, para poder ser eficaz en lo que hago. Y lo que eso significa es cumplir nuestras metas. Porque el estrés, obviamente, cualquier un estado de ansiedad, etc., no te va a ayudar a cumplir metas, te va a inhibir. Y leía también que teníamos analizar la importancia de las palabras ajenas, que eso también es parte de la autoeficacia. Exacto, y viene conectado con el tema de... Va por dos lados. Va por el tema de que no te afecten las palabras negativas que te dicen las personas. Estamos en un mundo de redes sociales donde te pueden decir y atacar y decir un montón de cosas, especialmente las personas que están como figuras públicas o que tienen un acceso a las redes mucho más grande. Entonces, tenemos que ser... La autoeficacia también tiene que ver con el cómo yo me domino a mí misma para que esas cosas negativas no me afecten. Pero también es importante la palabra ajena, regresando al tema que te decía, que es importante que le digamos a las personas lo que están haciendo bien. Porque no solo significa que yo crezca, sino que también las otras personas crezcan. Y en esto también las mujeres somos un poco más... Percibimos un poco más lo que la otra persona necesita escuchar en un cierto momento. Somos buenas aconsejando, somos buenas apoyando en momentos difíciles. Antes de que pasemos a la última parte que decía, que nos hablen vos un poco más de tu experiencia, la última clave que yo tenía aquí era orientación al logro. Tal vez nos podría hablar un poquito más de eso. Sí, mira, la parte de la orientación al logro, yo creo que es la que le da... Es de esas claves del autoliderazgo que le da la acción a todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de temas que se oye muy bonitos, que pueden entenderse a veces utópicos, a veces como subjetivos. Ya la orientación al logro es la parte de proponerse metas. Esto es lo que voy a hacer en este momento. Tal vez esta no es la situación idónea en mi vida. Como vos mencionabas, cuando alguien quiere tomar la decisión de, por ejemplo, estudiar. Entonces, ahí es donde va una orientación al logro. Pensar en lo que puedo yo alcanzar a través de esta herramienta, a través de este estudio, a través de este paso que quiero tomar. Tenemos que estar dirigidos siempre hacia una meta. Si nosotros no tenemos una meta en todos los aspectos de nuestra vida, no solo estoy hablando a nivel profesional, sino también a nivel personal. Si no tenemos claro hacia dónde vamos, obviamente vamos a ir por todos lados, menos a donde tenemos, o donde queremos, o donde pensamos, en algún momento ir. Entonces, hay que tener claro esa orientación. Y esto también, la parte de la orientación al logro, una de las cosas que a mí me gusta más, que es la que quiero mencionar, es el hecho de manejar el tiempo, que a veces somos muy malos en administrar el tiempo. El tiempo es el mismo para todo el mundo. ¿Y por qué hay personas que logran más y otras que logran menos? Y tiene que ver, hay muchísimas razones, pero una de las grandes razones es porque no estamos administrando bien nuestro tiempo. Entonces, como para hombres y para mujeres hay que administrar el tiempo, y para las mujeres a veces resulta un poco más difícil, porque la mujer tiene muchísimas otras áreas en las que se desarrolla, y eso supone un reto bastante grande para nosotras, bueno, las que somos mamás, las que tenemos otros aspectos de la vida que tenemos que llenar, y ahí es donde tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Entonces, no podemos pensar en logro sin pensar en cómo administro inteligentemente mi tiempo. Y estas son herramientas que no las vamos a desarrollar aquí en cinco minutos, son herramientas que las estudias, que son técnicas que tienes que estudiar, que te ayudan en cursos de liderazgo, también te pueden enseñar cuáles son esas técnicas para administrar mejor tu tiempo, y para que puedas ser obviamente más exitoso y lograr lo que querés en la vida. Muy bien, entonces si querés pasemos un poco a lo que es, de trato de tu experiencia, cómo has experimentado esto de liderazgo femenino, cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado en este tema, y luego si querés nos reforza un poco para cerrar acerca de este tema. Claro. Mira, yo te digo que la parte personal en esto es sumamente importante, porque el liderazgo femenino es un tema delicado, y a la hora que lo estaba desarrollando yo dije, ¿cómo puedo yo desarrollar este tema que vaya a generar un impacto? Yo como lo decía hace poco en mis redes sociales, no se trata de fama, de salir ahí en las redes sociales y de un reconocimiento, sino cómo puedes crear un impacto. Y a veces tenemos, una de las grandes cosas que yo desaprendí, es el pensar que el liderazgo tiene que ver con un puesto, o que tiene que ver con una posición, o que tiene que ver con estar en lo alto de la jerarquía de una empresa. Y en 14 años ha sido una de las más grandes lecciones que he aprendido, porque el liderazgo no tiene que ver con eso, el liderazgo tiene que ver con impacto. Y en mi caso personal, he tenido dos oportunidades en las que pude haber tenido la opción de poder tener una posición tal vez mayor a la que tenía, en una de ellas sí lo probé, como era, y en otra de ellas dije, no, le hice el descriptor de trabajo a mi jefe, y le dije, esta es la persona que va a ser mi jefe. ¿Por qué? Porque yo sabía, desde el autoconocimiento, yo sabía que esta no era la actividad que yo quería realizar. Porque yo he tenido claro, tal vez no toda mi vida, te soy sincera, pero he tenido claro, desde muy joven, que el liderazgo no lo determina el título que tenés, no lo determina la posición, ni siquiera el salario que tenés, que realmente lo determina el impacto que está causando. Entonces, sí llegué a probar estar en una posición de liderazgo alto, y aquí también hay un tema bien importante que tiene que ver con el liderazgo femenino, y es de que en un estudio que se hizo en el 2016, de Women in the Workforce, las mujeres en el mundo laboral, de una firma de consultores, se hacía la pregunta, se hace un comparativo entre hombres y mujeres, de que cuál es el porcentaje de hombres y de mujeres interesados en pasar a un siguiente nivel de liderazgo. Y en este caso, vas a ver un 80% de los hombres que quieren pasar al siguiente nivel, vas a ver un 76%, no necesariamente un top level de presidenta, de CEO, pero si le preguntan a hombres y mujeres si quieren adquirir un nivel más alto de CEO o de presidente o de ejecutivo, entonces ahí la mujer solamente creo que es un 46%, si no me equivoco, por aquí lo tengo, ya te lo digo porque tenemos esa gráfica también, un 40% de mujeres son las que se atreven a tomar este nivel ejecutivo, por así decirlo, como presidente de una empresa o una junta directiva, y un 56% de hombres. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo me identifico con este 40%, porque yo fui parte de esas personas que en algún momento vivió la experiencia de tener un cargo bastante alto, muchas personas bajo mi mando, bajo mi liderazgo, y a pesar de que es una experiencia muy bonita, en mi caso en particular, yo estaba buscando siempre propósitos, yo estaba buscando impacto, no estaba buscando un título, no estaba buscando una posición, y aquí es donde, por eso se llama rompiendo paradigmas de liderazgo femenino, porque cuando hablamos de liderazgo femenino, generalmente nos imaginamos, bueno, me estaba a venir a hablar de los cinco libros que escribió, de las cuatro maestrías que tiene, del doctorado que está siguiendo, de que hizo su propia empresa a los 14 años, o sea, uno cree que de esa manera tiene que hablarse de liderazgo femenino, y no, vuelvo a lo mismo, y ahí es donde hago el resumen que me decía, de que tiene que ser algo que me genere una satisfacción, algo que genere impacto, y que yo estoy segura que no solo las mujeres, sino que todos los seres humanos sabemos de que tiene que ser algo con lo que te querrás despertar en la mañana, algo que te motive, algo que querrás hacer, y en mi caso lo descubrí a través de la enseñanza, lo descubrí a través de la parte académica, y vos ya sabes muy bien el impacto que puedes causar así, ahí, porque tenés muchos estudiantes, ya son muchos, ya son tres años casi, que cambié de profesión, por así decirlo, que encontré mi vocación, que encontré mi llamado, y uno se siente feliz, porque se trata del impacto, imagínate cuál es el impacto que vos estás multiplicando, a la hora que estás enseñándole a alguien, por más pequeño que sea lo que le estás enseñando, pero ahí hay un gran impacto, entonces el mensaje que quisiera dejar es ese, que no importa la profesión que estemos, porque también necesitamos mujeres en el top level, necesitamos mujeres ahí, necesitamos mujeres que transmitan desde su naturaleza, todas esas cosas positivas de las que hemos hablado, la empatía, manejo de crisis, hay mujeres ahora presidentas que están manejando la crisis del coronavirus, de una manera impresionante, de una manera humana, necesitamos a esas mujeres, pero lo que más necesitamos es impacto, lo que más necesitamos es una satisfacción también personal, y el cómo vamos transformando la sociedad en todos los aspectos, porque si una mujer líder se necesita en las empresas, pero también la necesitas en la sociedad, la necesitas en la iglesia, la necesitas en el hogar, la necesitas en los NGOs, la necesitas en todas partes, entonces la motivación que quiero dejarles es esa, de que no nos concentremos en el liderazgo como un puesto, como un título, sino que sea algo que nos llene el alma, ese sería mi consejo. Yo creo que, qué mejor mensaje para cerrar que ese, pues, porque es cierto, pues, muchas veces lo vemos como algo que queremos llegar, como al top de todo, como a la meta de todo, ser gerente, o ser el dueño, o ser el jefe, y, y, pues, no, no necesariamente eso, y qué bueno que nos lo recordaras, y qué bueno todos estos tips, perdón, que nos diste, y todas estas claves, yo siento que todo lo que nos dijiste es cierto, aunque a veces no estamos muy conscientes, de cómo hacer para alcanzar ese liderazgo, y ese auto liderazgo, antes que nada, y nos lo viniste a recordar, y a darnos una buena idea de cómo sería, y yo sé que, como Kaiser, también nosotros nos encargamos de dar esta arma a nuestros estudiantes, de nivel de pregrado, y también de nivel de posgrado, y maestrías, al comienzo yo mencionaba que, que lo hemos dejado por aparte, por un tiempo lo dejamos por aparte lo del liderazgo, y no era parte esencial de la formación, pero hoy en día sí es, y en todas las universidades, y en la mayoría de las universidades, se está tratando de que esto también sea una materia, nosotros también lo abordamos, pero lo abordamos también de otra manera, además de verlo como una materia, lo vemos también como lo que es un posgrado, entonces para hablarles un poco más de esto, que son los posgrados, y lo diplomado que nosotros tenemos acerca de este tema, les vamos a dejar un pequeño video. Ahora quiero comentarles sobre un programa interesantísimo, que es un posgrado en gerencia y liderazgo, y es un programa especial por varias razones, las habilidades blandas, que tradicionalmente se llaman, que como es el liderazgo, recursos humanos, estudio de las organizaciones, la transformación organizacional y comunicación, son consideradas las habilidades blandas, los estudios recientes, hechos por Harvard, Stanford, Yale, Oxford, y que coinciden con el Foro Económico Mundial, hablan de que la diferencia de un profesional con un MBA, eficiente y otro exitoso, es que los exitosos cuentan con esas habilidades blandas, es un tema que tradicionalmente no se ha visto con esa importancia hasta ahora, con lo cual existen MBAs que tal vez pueden tener un puesto gerencial, pero no logran subir de posiciones gerenciales, porque no manejan bien estas habilidades que están recogidas en este posgrado, comunicación gerencial, liderazgo, desarrollo organizacional, etc. Es un programa exitosísimo dentro de la organización Kaiser y con muchísimas situaciones en el mercado latinoamericano. Ahora, ¿cuáles son los beneficios importantes de tomar, como resultado de tomar un posgrado en gerencia y liderazgo? Y es que mucha gente cree que no puede ser líder. Y el liderazgo se puede aprender, por ejemplo. La comunicación gerencial es vital para la visión y misión compartida en una organización, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro. El tema de cómo funcionan los seres humanos dentro de una organización, conocer cómo la cultura afecta a los resultados económicos y financieros de una empresa o cualquier tipo de institución es clave. No se puede administrar, no se puede gobernar una institución sin las habilidades encontradas en este posgrado. Así que los invito a que participen en este viaje realmente transformador para sus carreras y poderoso para el rendimiento financiero, personal y de las industrias que trabajen con ustedes. Estén atentos de la información que compartiremos a través de las redes sociales, las páginas web y los videos que se hagan posteriormente para ver cómo ustedes pueden participar de este programa tan provechoso que ha sido para la gente que lo ha experimentado. Rescatando lo que hablaba el Dr. Bogo, algo importante es que Kaiser como universidad se encarga de crear esa diferencia, no solo crear profesionales, sino también crear líderes. Nosotros queremos brindarles esas habilidades a nuestros estudiantes de todos los niveles para que ellos sean líderes en cualquier lugar, que ellos vayan en cualquier puesto o en cualquier trabajo que ellos se desempeñen. Es por esto que nosotros les brindamos esas habilidades. Habilidades, como ya lo decían, de comunicación, habilidades relacionadas a los recursos humanos, desarrollo organizacional y todo este tipo de cosas. Nosotros les brindamos este tipo de clases para que ellos lleguen a ese nivel de ser líderes, porque ahí es con lo que nosotros relacionamos el éxito. No a lo monetario, no a lo puesto, sino a lograr, como decía Nubia, crear ese impacto donde nosotros pagamos y que seamos reconocidos como parte de Kaiser por eso. Nosotros tenemos lo que es el programa en gerencia y liderazgo, del cual el Dr. Pobre ya estaba hablando. Y justamente por estos tiempos tenemos una oferta especial. Como ya han estado viendo, nosotros hemos estado tratando de presentarles ofertas para animarlos a que no detengan su aprendizaje. Y en el área de progrado y maestrías no es la excepción. Nosotros queremos, estamos brindando una beca del 40% a este programa de gerencia, de progrado en gerencia y liderazgo. Y además de esto, estamos brindando las opciones de financiamiento. Ustedes tienen la opción de optar a un financiamiento que llegue hasta 24 meses en 0% de interés. O sea, una oportunidad súper especial en la cual las cuotas pueden llegar a estar en 99 dólares. O sea, una opción que no pueden dejar de tomar. Algo que a muchos nos ha llamado la atención porque realmente a veces pensamos que con un título universitario es lo suficiente y no cada vez, pues tenemos que ir desarrollándonos más, ampliando más este conocimiento. Y qué mejor manera que en este tema tan interesante que el liderazgo, como les digo, en cualquier empresa, en cualquier lugar donde ustedes vayan, lo van a necesitar ni lo van a utilizar. Recordarles también que este título que se le brinda con este progrado es un título 100% estadounidense que viene desde nuestro campo principal y es un cogrado que está 100% en español y por el momento lo tenemos 100% en línea. O sea, que se adapta a sus horarios. Qué mejor opción que esta. Les recuerdo que toda esta oferta que les estaba mencionando aplica para nuestro inicio que va a ser el 18 de mayo. Así que tienen poco tiempo para aprovechar. Así que yo les invito a que tomen esta oferta y pues vamos a pasar solamente con un video que nos va a compartir un poquito más solamente para cerrar. Ok, muchas gracias, Ale. Yo creo, de hecho, retomando lo que estás diciendo, todo mundo tiene que pasar por un curso de gerencia y liderazgo, definitivamente. Es una cuestión sumamente necesaria. Hay una oferta mundial en todos los aspectos, pero qué mejor que pueda ser con Kaiser que tiene esa visión también de la que hablábamos de generar impacto. Que vaya más allá de un salario, más allá de un título y en un país que necesita muchísimo ese impacto. Así que totalmente me parece genial la oportunidad. Bueno, yo sí finalizar con una de las frases que me impactó mientras yo estudiaba sobre este tema. Y me impactó no solo por la frase, sino por la historia que hay detrás de Edith Stein. Edith Stein es una filósofa, de hecho, es una santa, y ha sido canonizada por la Iglesia Católica. Y ella fue una feminista de corazón. Alguien que decía, la mujer tiene que trabajar desde su dignidad, es maravillosa desde su naturaleza, en armonía con su naturaleza. Y ella decía, no existe una profesión que la mujer no pueda hacer. Y entonces es algo maravilloso encontrarse con personas así y ver que inclusive la misma Iglesia defiende el hecho de que nosotros podamos ejercer ese liderazgo desde nuestra naturaleza. Es algo muy lindo. Y la frase que me impactó de ella, hay muchísimas, porque escribió varias cosas y las podemos encontrar en línea por todos lados, pero esta es una de las frases que más me impactó y que va relacionada a lo que hemos hablado. Toda profesión en la que el alma de una mujer es dueña de sí misma y que pueda ser realizada por el alma de una mujer es una auténtica profesión femenina. Y también ella decía eso, de que no existe nada que no podamos hacer en donde pongamos nuestro corazón como mujeres en cualquier aspecto de la sociedad, en cualquier ámbito de la sociedad. Estoy segura que vamos a crear un impacto como mujeres desde esas características lindas que Dios nos ha dado. Así que no tengamos miedo a ser líderes. Yo creo que ese es mi mensaje final para todas las mujeres que nos escuchan. Que no tengamos miedo a ser líderes desde nuestra feminidad. Y a los hombres que nos escuchan, no tengan miedo de dejar que las mujeres sean líderes desde su feminidad, porque lo que van a recibir es algo maravilloso. La mujer lo va a transformar en algo en algo muy valioso para las empresas y para la sociedad en general. Así es. Muchísimas gracias, Nubia, por todo este conocimiento y por dejarnos este excelente clase para terminar. Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron. Siempre un gusto. Les recordamos que para saber más acerca de nuestros progrados, nos pueden contactar a través de Facebook, nos pueden contactar también a nuestro WhatsApp o llamar directamente a nuestras oficinas para que un consejero les atienda. Muchísimas gracias y los esperamos en nuestro próximo Facebook Live. Gracias. Gracias. Gracias.